Yo entré al HS porque yo veía en esa organización un ejemplo importante de lo que era la joven vanguardia artística y bueno, yo quería formar parte de ella. Como joven me preocupa el futuro que siempre está en manos de nosotros. En un mundo donde cada vez el libro como objeto es un objeto raro, me preocupa no ser capaz de atraer a esos lectores que poco a poco se pierden. Con mi obra creo que le entrego a Cuba y a los lectores mi ética como persona, como profesional, como escritora.